Bienvenidos a un episodio más de En Análisis, el espacio de cripto noticias donde analizamos las noticias más relevantes de la semana. Mi nombre es Iván Gómez. Yo soy Héctor Cárdenas y aquí las noticias. Bueno, esta semana conocemos por fin algo que no se conocía por muchísimo tiempo en la historia de Bitcoin. Y es quienes son todos o al menos el 99% de los grupos mineros que minan Bitcoin. Hasta hace poco, me atrevería a decir que este año, no se conocía. Siempre había en la torta de la minería de Bitcoin un gran espacio que decía desconocido. No se sabía quiénes eran esos grupos. En la torta te refieres a la distribución del poder de procesamiento, ¿no? Eso, perdón. Sí, en la torta de distribución del poder de procesamiento no se sabía quiénes eran unos grupos. Ahora, con una nueva información que tiene BTC.com, que es de la compañía Bitmain, la que hace los ASIC de minería, la torta está completa. Se tiene que nada más hay 0,02% de grupos, que siempre habrán grupos que se conecten o personas que minen en solo, que no se saben quiénes son. Pero el resto, todos están identificados. Todos, absolutamente todos los grupos están identificados. Y lo que llama la atención, aparte de que los hayan identificado todos, es que todos son chinos. Todos, excepto uno solo, que es el primer pool de minería que existió en la vida, que es el Lush Pool, que es de República Checa, los mismos creadores de Trezor. Todos los pools, demás pools son chinos. Todos, todos son chinos. Y es sorprendente que incluso pools chinos nuevos tienen más hash rate, más poder de procesamiento acumulado, que es el Lush Pool. Por ejemplo, hay un nuevo pool que se llama Luvian.com, de los más nuevos, tiene 4% del poder de procesamiento de la red. Unos que 7,4 exahashes de los 120 exahashes que tiene la red de Bitcoin. Entonces llama la atención esta noticia, es uno, el descubrimiento. O sea, parece que algo pasó en cuanto a esto de regulación de China, o no sé qué, algo pasó aquí que hizo que todos tuvieran que decir, mira, tienes que decir quién eres tú. O quizás, como los pools ponen en el Coinbase, que es el parámetro de emisión de moneda, ponen datos y muchas veces uno de esos datos que ponen es el nombre del pool, quizás esta fuente se puso a analizar todos los Coinbase de los últimos bloques minados y después de revisar muchos, dio con que estos eran los pools. Pero lo cierto es que ahorita se mina un nuevo bloque y ya se sabe quién es, quién lo minó. Igual también existe la posibilidad de que sea una estrategia de negocio, porque en la medida en la que estos pools que están tratando de, de no imponerse, pero de tener presencia en el mercado, tienen que dar su nombre de conocer para atraer a nuevas personas, a nuevos usuarios, a nuevos mineros que estén dispuestos a dar su poder de procesamiento e incluirlo en el trabajo del pool. Y con el fin de poder resolver el, alcanzar el NONS, el número único de la minería y poder resolver el bloque para poder llevarse la recompensa de minado. Entonces, también puede ser parte de una organización más comercial por parte de estos grupos de querer articular más sus esfuerzos y tener mayor presencia. Sí, como una forma de atraer gente, pues dices tú, a que se sumen al pool y siendo públicos. Exacto, sí, perfectamente. Pero también pienso en la posibilidad de que muchos de estos, desde hace varios meses, a lo largo de todo este año y del pasado también, hemos visto muchos conflictos en el ámbito de la minería, o sea, a nivel empresarial, sobre todo dentro de Bitmain. Bitmain ha sido uno de los grupos más polémicos en su junta ejecutiva este año. Ha tenido problemas con sus directivos Micri-San y Jihan Wu, que son los principales que adelantan esta empresa. Y también hemos visto que han habido problemas en otros grupos de minería, ¿no? Entonces, es probable que quizás estas polémicas hayan desembocado en una faccionalización de los grupos con intereses no solo económicos, sino también ideológicos respecto al trabajo que se está haciendo y por lo tanto prefirieron separarse y constituir sus propios grupos para minar. Sí, o sea, ahí quizás, eso que una vez hablamos en Criptonoticia, de que la descentralización en la minería llega de manera natural, de hecho así titulábamos, quizás puede ser natural porque los humanos somos humanos, pues. Y entonces la gente se pelea, discute y dice, bueno, ya no quiero trabajar contigo y como ese es el negocio en el que están, van y abren otro negocio competencia. Entonces, lo cierto es que ahorita, si quitamos el hecho de que todos están en China, excepto uno solo, está más descentralizada la red. Es decir, hay más grupos que se reparten en el Hashrate, que son, que todos los grupos pertenecen a un solo dueño o a pocos dueños, eso es una cosa que puede estar por encima. Pero lo cierto es que el avance en la fragmentación de la cantidad de personas o de grupos, pools de minería que se enfrentan a la red Bitcoin, ahora es mayor. Pero igual, o sea, a pesar de que el pool esté registrado o que haya sido organizado en China, eso no quiere decir que las personas que prestan su poder de procesamiento para ese pool estén todas ubicadas en China, que es una de las cosas que, o uno de los mitos más extendidos desde hace años, señales, en el ecosistema, que es la cartelización de la minería en Bitcoin. Y que China tiene, se ha extendido este mito de que los mineros chinos tienen la posibilidad de imponer su verdad sobre la red Bitcoin. Es decir, que al tener, al estar concentrada en China, el poder de procesamiento, hay como el riesgo de que estos mineros controlen la red. Y por una parte, no todo el poder de procesamiento de esos pools viene de China. Y por otra parte, primero están los nodos, y esto es algo que hay que entender, que los nodos son quienes certifican que se estén cumpliendo las reglas de la blockchain que están procesando, que certifican que las transacciones no hayan sido gastadas anteriormente, que no estén emitiéndose más monedas de las estipuladas para el momento. Entonces, como que el nodo sirve como un regulador, una barrera, para certificar que la información que están validando los mineros sea correcta. Entonces, como que hay ciertas exageraciones respecto a la influencia que pueden tener los mineros en la política de la red Bitcoin. Bueno, sobre esos temas que toca, lo primero es cierto. O sea, primero, que los pools sean de dueños chinos, o sean chinos, no quiere decir que no tengan nodos de minería, o sea, nodos a los que los mineros se conectan en otras partes del mundo. Por ejemplo, muchos de estos grupos chinos tienen servidores en Estados Unidos, tienen servidores en Rusia, y tienen servidores, por ejemplo, en Venezuela. Entonces, eso es para que los mineros del Sahara... Irán, Irán, sí. Un factor interesante ahorita por este tema de que acaban de legalizar la minería en el país, y uno de estos nuevos pools de minería, precisamente, tiene su sede en el chino, pero tiene su sede en Irán. Sí, precisamente ese es Lubián. Este Lubián es chino, pero tiene las operaciones de minería en Irán. Y eso le llamó la atención mucho a la comunidad china minera, por el hecho de que, o sea, le sorprendió que tuvieran, que siendo chinos estuviesen allá. Y cuando investigaron y hablaron con esta persona que era el dueño del pool, el tipo dice que lo que lo motivó es el costo de la electricidad. O sea, supuestamente el costo de la electricidad es de un céntimo de dólar en comparación con treinta céntimos de dólar en China. O sea, habría que ver cuál es el factor que están usando, kilovatio hora o no sé, pero lo cierto es que la relación es de treinta a uno. Y esto se suma a lo que estás diciendo allí, que el gobierno iraní legalizó la minería y está empujando que las plantas eléctricas minen. Entonces, es un tema grande allí, respecto a cómo se está queriendo minar a otros lados del mundo. Pero volviendo a lo anterior, los pools de minería no solo tienen servidores en muchas partes del mundo, sino que reciben conexiones de mineros que están regados a lo largo del mundo. Hay mineros en Venezuela, hay mineros en Argentina, en Estados Unidos, Rusia, Europa, donde sea. Yo creo que en todo lugar del mundo, no sé si me atrevería a... Sí, pero casi todo lugar del mundo tiene mineros de Bitcoin. Ahora, esos mineros de Bitcoin se conectan a estos pools, que es donde está el tema. Respecto al otro punto que tú dices, de qué poder o qué daño podrían tener los grupos de minería, yo veo que el único daño que podría hacer un grupo de minería es lo que ahorita ellos usan como negocio, que es la selección de transacciones. Entonces, como yo soy un pool, yo selecciono el bloque y entonces yo le digo al minero, tú vas a minar este bloque. ¿Qué hacen los pools de minería ahorita? Sobre todo estos pools grandes chinos como vía BTC o el mismo de BTC.com. Ellos tienen una sección que se llama aceleración de transacciones. Tú en aceleración de transacciones te metes y ahí tú tienes que poner la identificación de la transacción que tú quieres acelerar. Hay algunos que te cobran un pago extra y hay algunos que no te cobran nada. Cuando tú haces eso y le das a enviar, tú lo que estás haciendo es decirle al pool, introduce esta transacción en el bloque que vas a minar más temprano. Si el pool recibió el incentivo o dependiendo de la forma que él lo agarre, entonces él mete su transacción allí. Entonces allí es donde podría estar el poder, que ahorita aprovechan como negocio, pero también se puede utilizar para la censura, que tienen los pools. ¿Qué podemos hacer para evitar esto? ¿Evolucionar? Hace este año, hace unos meses, se lanzó el protocolo de minería Stratum B2, la versión 2. El que usamos ahorita, todos para minar el que usan ahorita es Stratum. Es el protocolo más usado de minería. Pero el Stratum B2 es este mismo protocolo con un montón de optimizaciones. Optimizaciones de conexión, de rapidez, de ancho de banda, de demasiadas cosas. Pero una de las optimizaciones más interesantes en cuanto al funcionamiento de la red que mete Stratum versión 2 es que permite a los mineros individuales, al que tiene el ASIC, elegir su bloque y decirle al pool, mira, yo quiero minar este bloque. Y entonces entran en una negociación, un protocolo de negociación. Y si el pool de minería no tiene ninguna objeción, le acepta el bloque, pero el bloque lo eligió otra persona y otra persona más desgregada. O sea, porque en el pool, suponte que según esta torta, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15 pools, por decir algo. Pero dentro de esos 15 pools hay millones de personas conectadas. Entonces imagínate que cada una de estas millones de mineros conectados, porque de paso, según el protocolo, se puede hacer por máquina, no solo por persona que mine en una conexión, sino por máquina. Cada una de estas conexiones de minero elija en su propio bloque. Descentralizadísimo. ¿Quién va a poder meter allí alguna censura? Si eso es lo que vas a andar y ya. Eso es poderoso y creo que es algo importante hacia la evolución de Bitcoin. Es curioso, sí. Y sin duda, la concentración de minería, si tiene otros riesgos, me refería en mi comentario con respecto a las tomas de decisiones de las reglas de consenso de la red. O sea, que los mineros no tienen un poder discrecional para cambiar las reglas. Eso era lo que me refería en específico. Cabe aclarar. O sea, recordando, por ejemplo, cuando hubo, en 2017, toda esta llamada guerra civil para cambiar, o sea, para proponer una mejora para la escalabilidad. Que la mayoría de los mineros chinos proponían aumentar el tamaño de bloques. Pero al final, lo que prevaleció fue un soft fork activado por los usuarios que fue lo que llevó a la implementación de Segwit. Entonces, como que el mito que está extendido todavía hasta el sol de hoy es que los mineros deciden, son los dueños del consenso en la red. Y esto no es verdad. Que, bueno, si pudieran hacer humanamente confabular para utilizar su poder de procesamiento para unas transacciones, para privilegiar transacciones o para censurar otras, es una posibilidad dada por la configuración técnica de la red. Sí. Pero al final, a ellos, por la misma manera en la que están construidos los incentivos de Bitcoin, lo que les mantiene es lo que les conviene racionalmente es mantener la red lo más saludable posible. Es decir, seguir las reglas del consenso. Sí, y al final al final eso del privilegio que ellos pueden tener, fíjate que también se descentraliza el privilegio, por decirlo de alguna forma. Antes era nada más vía BTC, BTC.com y creo que Pulin, los que hacían eso, eran tres. Pero ahorita lo hacen muchos más, porque cada vez son más. Y si se llegase a hacer lo otro, de que todos lleguemos a adoptar Strato, un B2, entonces ahora yo, como suponte que yo sea un minero individual, yo podría tener una página, un blog propio en el que yo le digo te acelero tu transacción y le digo a la gente mira, yo tengo 10 petahashes y si me pagas te acelero tu transacción y soy un minero cualquiera. Entonces es poderoso pues hacia donde vamos y la descentralización y al final pensando en eso que dice no necesariamente es negativo. O sea, podrías usarlo positivamente como negocio. Lo que no termino o lo que me surge como de inquietud es los contras en materia de eficiencia de la descentralización. O sea, los bloques van a seguir minándose cada 10 minutos que simplemente el orden en que se quieran priorizar los bloques o las transacciones que probablemente sigan a las comisiones como lo hacen actualmente. O sea, se van a privilegiar los bloques que tengan una comisión más alta porque son los que van a dar más rendimiento al pool y al final la minería es un negocio. O sea, están ahí para asegurar la red, sí, pero también para sacarle un beneficio monetario a la minería. Entonces, me pregunto cómo, o sea, si tendrá algunas implicaciones para la eficiencia del procesamiento del bloque que hayan voluntades en conflicto por llamarlo de alguna manera entre los mismos mineros de un pool. No en conflicto en que unos quieran aprobar un bloque y otros no, sino a que hay una lucha por ser el primero en meter el bloque por parte, no solo por las transacciones y las comisiones, sino por parte de cada minero individual. Ok, pero eso ya sucede. O sea, ya ahorita la gente compite por ser el primero en minar un bloque, que ahorita el formato de bloque es el mismo para todos o para muchos es una cosa y después sería distinto para todos, pero igual se va a mantener la competencia, el que gane y al final va a seguir siendo la competencia aleatoria, porque va a seguir siendo aleatoriedad del hash con el número único para poder dar con la cabecera del bloque. Entonces, esto no creo que afecte la forma en que funciona la minería de Bitcoin, más allá de permitir a los chiquitos o a las unidades de los mineros ayudar a descentralizar qué transacciones se minan. Claro. Pero, volviendo al tema de la concentración de los mineros en China, sí tiene sus contras. Como pudimos ver recientemente, nos encontramos en la temporada de lluvias en China, en Sichuan, sobre todo, que es donde migran los mineros o donde se establece el poder de procesamiento durante estas épocas. La temporada de lluvia afectó a las operaciones de múltiples granjas de minería y eso se vio reflejado en el poder de hash. Hubo una fuerte caída, una caída pronunciada en el poder de procesamiento de la red precisamente porque al estar mucho poder de procesamiento concentrado en China y apagarse se desconectó ese poder. Y ahí ataca por los dos lados porque puede atacar por el lado de que los mineros, los ASIC chinos están en China y entonces si se inunda esos mineros se queman o se apagan y se cae el hash rate por ese lado y puede pasar por el otro lado del pool de que el pool que tenga sus servidores en China en esa zona se caen las conexiones o se cae el edificio donde está eso también se desconecta ese pool y los mineros que están regados por el mundo no pueden conectarse entonces también se cae ese hash rate no solo se cae el hash rate que está en China sino se cae el hash rate que está conectado hacia China entonces sí la descentralización al final no es buena para redes como esta. Sí Bueno y siguiendo con un tema de hash rate o de poder de procesamiento o de falta de poder de procesamiento la próxima noticia del día que queremos discutir el día de hoy es sobre el nuevo plan de seguridad anunciado por Ethereum Classic para su red basada en prueba de trabajo o en hash rate Ethereum Classic hace un par de semanas y aproximadamente casi un mes ya sufrió un percance en su red o un ataque de 51% o de reorganización de bloques esto sucede cuando un atacante logra captar suficiente poder de procesamiento es decir suficiente hash rate para poder rehacer el trabajo que había sido necesario para la escritura o el registro de las transacciones en la cadena esto sucede cuando las redes se hacen más vulnerables a ataques de 51% cuando su hash rate es bajo en el caso de Ethereum Classic un ataque de 51% o alquilar suficiente poder de procesamiento para realizar un ataque de 51% es de unos cuantos miles de dólares algo que no 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 es demasiado grave cuando los beneficios exceden los costos y en el caso de Ethereum y más cuando de Ethereum Classic es una cadena minoritaria porque Ethereum que comparte el mismo poder el mismo algoritmo de minería es la cadena que tiene el mayor poder de procesamiento para ese mismo algoritmo de minería el hash y entonces hay sitios como Nihash que tú puedes rentar el poder de procesamiento y apuntarlo a una cadena entonces como está esta red tan grande hay mucho poder de procesamiento que esta red tan grande de Ethereum hay mucho poder de procesamiento de hash disponible para ser rentado y apenas hacen falta unos miles de dólares para rentar allí y duplicar porque ni siquiera es que agarrar la mitad es duplicar o triplicar el poder de hash que tenga Ethereum Classic esa es la magnitud de lo pequeña que es esta red en cuanto a poder exacto y cuál es el beneficio de hacer un ataque de 51% además de los perjuicios que tiene para la reputación y la confianza en una red porque o sea se supone que si estás utilizando un dinero descentralizado fundamentado en este en estos protocolos de poder de procesamiento o sea en una prueba de trabajo necesitas que tu transacción esté segura de que no vaya a ser borrada por nadie de que no vaya a venir un atacante y decir que tu transacción no fue hecha porque al final si eres el receptor de una moneda eso significa que tus monedas ya no existen que desaparecieron y esto es lo que esto es lo que puede producir un ataque de 51% ¿con qué fin? por ejemplo tanto censurar transacciones en el caso de que fuera un actor gubernamental o alguien que tuviera esa intención de impedir que una transacción sea realizada o más comúnmente por parte de los hackers hacerse con la recompensa de bloque de esas monedas minadas o sea de esos bloques minados así como poder realizar ataques de doble gasto es decir utilizar ciertas monedas para pagarle a una persona luego borrar esa transacción y poder utilizar esas transacciones múltiples veces en el caso de Ethereum Classic ese fue el objetivo robaron miles de dólares en en ataques de doble gasto por las debilidades estructurales que tiene esta red entonces esto esto sucedió hace como un mes como les estaba comentando hubo dos ataques en una misma semana pero ya en el 2019 Ethereum Classic había sufrido un ataque previo un ataque más benevolente realmente porque el atacante decidió devolver parte del dinero robado o sea parte del dinero ganado en el ataque como una demostración de las debilidades de utilizar una una criptomoneda basada en prueba de trabajo pero con un hash rate muy bajo el hacker de esta oportunidad no fue tan benevolente no quería hacer ninguna demostración ni darle ninguna enseñanza a nadie sino simplemente hacerse con el dinero entonces ¿cuáles son las medidas que ha tomado Ethereum Classic? bueno las últimas medidas que ha anunciado fueron en una publicación de Medium este 19 de agosto los dividió en dos tipos de medidas medidas inmediatas es decir al corto plazo y a un largo plazo entre las medidas a tomar que resultan curiosas está lo que llaman una minería defensiva que se trataría de coordinar con los grupos de minería para mantener un poder de procesamiento consistente es decir más o menos estable y elevar el poder de procesamiento cuando se necesite venimos de hablar de toda la competencia que existe y todo el negocio que hay detrás de la minería y todo lo importante que es tener una protección en tu cadena de un alto hash rate en tu cadena de bloques bajo que fundamento un minero decidiría cuadrar o negociar con una red para mantener un poder de procesamiento estable que solo para no afectar a su red a mí no me parece es que qué es lo que qué es lo que pasaría ahí lo que pasaría allí es que creo yo que le dirían a los pools saca poder de procesamiento de Ethereum donde estás haciendo dinero y ponlo en Ethereum Classic a pérdida para ayudarme a protegerme entonces ahí hay algo muy raro porque eso es realmente factible sin pagar no creo son tan buenos los pools de minería que están ahí dispuestos a ayudar a cualquier chipcoin que esté por ahí para que no no sé eso está muy raro porque los mineros minan donde hay dinero si me dicen allá es porque va a haber más dinero allí y al final o sea si hay menos competencia en Ethereum Classic por lo cual podrían producir más monedas en Ethereum Classic que las que producen en Ethereum pero las monedas de Ethereum Classic tienen mucho menos valor que las de Ethereum entonces por ese lado no tendría sentido entonces otras 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 estrategias que están cuadrando para el corto plazo es coordinar con casas de cambio para establecer listas blancas de direcciones lo que por el otro lado de la moneda establecer listas negras de qué direcciones con qué direcciones no pueden no pueden comerciar entonces están pidiendo que las casas de cambio censuren en pocas palabras y eso es poco eficaz porque eso es tan fácil como cambiar la cartera a la que estás minando minaste un momentico aquí cambiaste la dirección a otra cartera y otra cartera y vas hasta atrás del hacker cómo y por cuánto tiempo porque es demasiado difícil cambiar una cartera es como darle al botón dame una nueva dirección dame una nueva dirección listo si no no tiene ningún sentido y hablando de este tema de que son medidas centralizadoras y de censura también hubo una noticia previa que reportamos en cripto noticias que no tenían tanto que ver con casas de cambio o mineros o a la red sino con involucrar a personal judicial o sea establecer una demanda contra el ataque de 51% o sea a mí lo que me preocupa de involucrar a un tercero de confianza como es el Estado en un ataque por las deficiencias de protección a la red es que lo que valida eso es que el Estado supervise o sea que se ilegalice puede sentar el precedente de una ilegalización de ataques que al final es un mecanismo natural que debería determinar qué red puede sobrevivir y qué no qué red tiene las condiciones aptas casi que a manera darwinista para permanecer en el tiempo porque hay una comunidad de usuarios dispuesta a prestar a trabajar a prestar su trabajo para protegerla en el caso de Terium Classic ya se ha demostrado que no existe tal respaldo por parte de su comunidad entonces sentar este precedente judicial no no contribuye a la descentralización de la red sino más bien impulsa o incentiva que la vigilancia y la intervención estatal en redes descentralizadas y las repercusiones como como dices pueden ser terribles o sea imagínate que no se pase algo y alguien siquiera bifurcar y haya que pedirle permiso al Estado no tú no puedes bifurcar a Ethereum sin pedir permiso al Estado o Bitcoin lo hayan atacado y necesite revertir algo suponte lo mismo que pasó en Ethereum de la DAO y haya que revertir algo en Bitcoin porque de verdad hay un bug pues hay que resolverlo no, no tienes que hacer un papeleo para poder arreglar la cadena de bloques y la gente que está robada bueno tienes que esperar hasta que pasen los 30 días hábiles para nosotros hacer este trámite la burocratización de las criptomonedas ¿no? sobre eso que mencionas de la DAO creo que es importante para nuestros escuchas que nos conocen de esto la causa de la separación de Ethereum Classic de Ethereum fue precisamente por un hackeo el hackeo al protocolo de la una de las primeras si no la primera organización autónoma descentralizada DAO ahorita son muy populares en Ethereum pero esto fue una de las primeras propuestas impulsada por Slug.it que fue hackeada fue muy popular en su momento hubo mucha gente tratando metiendo incentivándola con financiamiento pero en agosto si no me equivoco más o menos en agosto julio del 2016 esta red fue hackeada y después de varias discusiones entre los desarrolladores de Ethereum esto sucedió en Ethereum antes de la existencia de Ethereum Classic lo que se decidió hacer en Ethereum Classic fue lo que llaman un rollback o sea hacer como que esa parte de la cadena no existiera borrarla del historial y partir desde un punto previo en la cadena para evitar que el hacker tenga ese dinero o sea para evitar que las monedas que se robó el hacker sean válidas eso fue la decisión que tomó Ethereum en aquel momento y por la cual hubo muchas discusiones ideológicas en su comunidad los que se convirtieron posteriormente en Ethereum Classic establecían que el código debía ser ley que la inmutabilidad de las blockchains no podía respetarse y que debían proseguir aún con aún a pesar del hackeo entonces sucede la bifurcación entre las dos cadenas llama la atención esto en este momento esta anécdota histórica porque una de las propuestas que está haciendo Ethereum Classic en este momento después de tres ataques de 51% en su historia es establecer checkpoints en su cadena a los cuales puedan devolverse en caso de sufrir ataques de 51% entonces ya llegados a este punto ¿para qué sirve Ethereum Classic como una cadena independiente? Sí fíjate que ya están llegando al punto de jugar con las palabras aquí unas personas de ETC Core que es uno de los nodos de Ethereum Classic habla de lo que allí en ese en ese en ese medium dicen que se llama como Permapoint que es una cosa que están proponiendo para el corto plazo pero esta cosa que están proponiendo es como un límite a cuánto se puede reorganizar una cadena o sea los nodos van a tener un límite de cuánto me puedo reorganizar pero más allá de eso lo que me llama la atención aquí es que los tipos inician el artículo en el que explican eso diciendo hablando de la inmutabilidad y dicen bueno probablemente tienes la intuición de que la inmutabilidad tiene la connotación de que la data de una cadena de bloques con pruebas de trabajo es perfectamente siempre inmutable es decir que no cambia bueno voy a retar esa mala concepción unas personas que basan todo su nacimiento en la inmutabilidad ahora están jugando con las palabras para decir que ahora la inmutabilidad significa la intención fíjate la inmutabilidad significa la intención la intención de continuar una network una network y una red y una base de datos o protocolo como se diseñó hasta el infinito esa es la nueva definición de inmutabilidad por Ethereum por lo menos aprendieron en un mercadeo de Ethereum se transforma en un problema semántico la verdad y no es eso o sea supone que es la las reglas del consenso proponen que la cadena verdadera o la cadena que debe seguirse es la cadena más larga la cadena con mayor pruebas de procesamiento la cadena con mayor pruebas de trabajo y si esa es la del hacker eso es lo que indica la inmutabilidad eso según los principios que seguiría Ethereum Clásica pero yo insisto en la idea sí exacto insisto en esa idea porque ya desde hace años que Ethereum Classic lo único que ha hecho en términos de desarrollo es buscar hacerse compatible con Ethereum buscar seguir las mismas actualizaciones las mismas novedades que suceden en Ethereum y lo único que nos distinguía exacto lo único que distinguía Ethereum Classic de Ethereum era este principio ético ideológico de la inmutabilidad de que el código era ley entonces este cambio lo que hace es que sea aún más indistinta de Ethereum y lo que cabe preguntarse es para qué queremos Ethereum Classic si es idéntica a Ethereum porque en Ethereum desde hace años que no que la inmutabilidad de las blockchains está en cuestión y eso es una apuesta ética e ideológica completamente válida en la construcción de su red pero han sido claros en el tema la inmutabilidad no se ve como un valor no es algo apreciable si hay que hay que mutar la red hay que cambiarla hay que cambiar los bloques para que la red siga su principio ellos están dispuestos a hacerlo parte de la legal de las leyes que sigue su red entonces yo no veo ninguna razón para que Ethereum Classic persista personalmente bueno y hablando entonces de la inutilidad de las altcoins pasamos a otra noticia que voy a leer que me parece genial Bitcoin y Ethereum son más útiles que el resto de criptomonedas comisiones lo evidencian bueno lo cierto es que haciendo un estudio de datos de Coinmetrics en criptonoticias pudimos verificar que solo Bitcoin y Ethereum generan ganancias sustanciales por comisiones a los mineros o sea solo en estas dos redes hay real gasto de comisiones para enviar dinero sea para las de FI sea para la network sea para lo que sea que estén usando estas redes pero lo cierto es que hay un gasto monetario en comisiones para el uso de las redes y en el estudio que hicimos la comparamos contra varias altcoins Litecoin Lumens de Stellar Tezos ADA XRP de Ripple Bitcoin Cash Bitcoin CB y hasta Monero y lo cierto es que la comparación es del cielo a la tierra en la gráfica que van a ver Ethereum y Bitcoin llegaron a tener comisiones combinadas entre estas dos entre estas dos redes de casi 10 millones de dólares en un día en cambio las altcoins hay algunas que ni siquiera llegaron a mil dólares diarios ni siquiera a mil dólares diarios estamos hablando 10 millones contra mil dólares pero entonces vamos a explicar el concepto detrás de todo esto porque la inutilidad porque cuando hablamos de redes tecnologías basadas en Bitcoin que Bitcoin se basa tiene una contabilidad en estructura de cadena de bloques de blockchain en estas blockchain los bloques tienen un espacio limitado reducido ese espacio para que se usa para meter transacciones entonces como el espacio es reducido si hay mucha gente transando entonces empieza una puja por los precios de entrar de tener un puesto en este bloque supónganse que el bloque es un autobús y en el autobús está vacío y para entrar puedes entrar si está vacío puedes entrar gratis el entrar el peatón o la persona que viaja en el autobús es sencillamente una transacción entonces esta persona se monta en el autobús vacío y no paga nada se montan muchas hasta que se llena y no pagan nada la siguiente que se quiere montar cuando ya el autobús está lleno entonces ahí empieza a pagar porque mira ya hay que competir para montarse el autobús hay que poner un ticket entonces ya no es que puedes viajar gratis en el autobús entonces ¿qué pasa? en redes como Bitcoin y Ethereum no solo es que hay unos autobuses ya definidos y llenos sino que hay una lista gigante una cola gigante de personas queriendo montarse quieren usar la red cuando nos vamos a las altcoins como esta que mencionamos aquí hay varios autobuses dispuestos vacíos y no hay gente que se quiera montar entonces esto deja demasiado claro la utilidad de estas dos redes en comparación a las otras y en el estudio que hicimos no solo nos quedamos con los recientes días de altas comisiones sino que vimos hasta enero del 2017 que es hasta donde mostraba la data de Coinmetrics y hasta enero del 2017 solo Bitcoin y Ethereum aparecen en la gráfica las demás ni aparecen porque es que no tienen comisiones relevantes es una cosa loquísima entonces para sumarle a esta cosa comparamos fue con la data de cuánto se mueve cuánto dinero se mueve y en Bitcoin y Ethereum se mueven más de 10 mil millones de dólares por día en cambio en ADA que fue la que más movió apenas se llegó a mil millones de dólares en un día que me pareció sorprendente que haya llegado a tanta cantidad de dinero movido sin tener tanto uso en la red pero lo cierto es que hay una relación clara en que estas redes no se utilizan y entonces el argumento constante de que bueno no vengan a Nano vengan a ADA porque aquí las comisiones son gratis claro son gratis pero porque nadie lo usa y así van a ser hasta que la usen porque así era Ethereum también me acuerdo cuando Ethereum empezó a nacer decía no vénganse a Ethereum que en Ethereum no hay comisiones y bueno la gente usaba Ethereum porque de verdad no había comisiones pero ahorita ¿qué pasó? Ethereum se usa mucho bueno se supone que en Nano no hay comisiones por defecto que es una de las características de la red o eso al menos he leído en Twitter descargo de responsabilidad no he leído demasiado sobre Nano realmente pero lo que hace que una red o sea lo que hace que que no haya comisiones en una red es que sea proclive ataques de spam o sea precisamente una de las razones por las que hay comisiones es para que no haya gente spameando la red es decir mandando polvo mandando comisiones transacciones basura simplemente para congestionar la red con el tema de las comisiones como métrica de utilidad o como medida de utilidad yo tengo mis reservas en la personal porque si bien demuestra que en efecto hay mucha gente que o sea hay una demostración de voluntad hay una demostración de querencia de usar la red y de una disposición de pagar cuanto sea necesario para usar la red ahí en ese sentido si le veo que demuestra la utilidad de de la plataforma porque la gente quiere usarla y está dispuesta a pagar para usarla pero pienso que las elevadas comisiones que hemos visto en la actualidad son un problema estructural de las blockchains o de la manera en la que está programada la tecnología en la actualidad porque si bien esta competencia se da y hay un mercado de comisiones que es favorable para los mineros y en el futuro cuando se terminan de minar por ejemplo todos los bitcoins las comisiones van a ser lo que hagan rentable la minería y en última instancia la seguridad de la red en la actualidad lo que representa es una inconveniencia desde el punto de vista del usuario para el uso de la cadena es decir si tengo por eso la mayoría de las veces que una red se congestiona los usuarios suelen migrar al coins para transacciones y quizás por eso es que vemos la cifra de A tan alta en este momento para evitar gastar perder dinero en comisiones entonces creo que puede ser un poco misleading puede llevarnos a equivocarnos basar basarnos exclusivamente en las comisiones para la utilidad de una red pero pero ya cuando introducimos la variable volumen de comercio que es la cantidad de dinero comerciado en una cadena en específico durante un tiempo exactamente ya es otro es otro canto ya es otro gallo el que canta como suelen decirse Ethereum Bitcoin y Tether sobre todo Tether dominan al día de hoy en las últimas 24 horas más del 70% del volumen comerciado en todas las 6.000 criptomonedas que existen o que al menos están contabilizadas en páginas como CoinMarketCap más de 6.000 criptomonedas existen en la actualidad y más del 70% está concentrado en estas 3 en estas 3 monedas que llama la atención el tema allí es que Tether primero no es una red en sí mismo entonces no es que hay comisiones en Tether y segundo Tether permea dentro de Ethereum y dentro de Bitcoin ahorita van a la octava red se iban ahí para OMG que creo que es una sidechain de Ethereum o sea pero Tether más bien contribuye a la utilidad de las redes a que sean más útiles porque red en la que está y que se usa entonces más bien genera transacciones pero al final son parte de la blockchain del fondo ahora yo lo que veo es que esto es sencillamente parte de la evolución hacia el correcto uso de estas redes o la correcta diseño de estas redes que creo yo que o sea ahorita estamos no sé como le dicen usando una bazooka para matar un pájaro no sé una cosa así ¿por qué? porque veámoslo con la contabilidad de una empresa en la contabilidad de una empresa se registra en los activos en los pasivos en estas cosas cuando tú compras un refresco con dinero de la empresa no tú registras una partida que se llama no sé gastos administrativos gastos varios no sé lo que sea una partida que engloba muchísimos gastos caja chica pero tú no pones refresco café empanada no eso no se pone ahorita en la red bitcoin en la red de ethereum estamos comprando empanadas anotando empanadas refresco y y cómo se llama y y cosas así minúsculas en la contabilidad de la empresa café es la típica entonces entonces cuando nazcan por fin y se y se integren correctamente estas tecnologías Lightning Network o Plasma en el caso de ethereum a la red entonces pasará lo que lo que lo que pasa en la contabilidad real de las empresas bitcoin y ethereum serán un libro contable real donde anotaremos las partidas grandes y las partidas minúsculas sencillamente cerrarán una sola cuenta bueno mira aquí dice mil transacciones el saldo final es este mándalo para la caja chica entonces yo creo que todavía estamos en un proceso de utilizar de optimizar la contabilidad entonces por eso claro es muy caro usar la contabilidad para anotar un refresco pero no hay ni siquiera necesidad de anotarlo allí se supone que por ejemplo en ethereum están buscando solucionar este grave problema porque ya llevan ya llevan varias semanas la red de ethereum congestionada y con altísimas comisiones no no es algo que por ejemplo en bitcoin que haya altas comisiones ahorita se indica un alto uso de la red porque la mempool no está tan congestionada como hace unas semanas pero en el caso de ethereum si llevan un buen rato congestionado y es porque ethereum es como una red de redes no una red de redes sino una red sobre la cual se han construido un montón de aplicaciones las cuales todas necesitan este todas necesitan utilizar el ether para pagar la la comisión para pagar la comisión por procesamiento de red pero al final están utilizando no ethereum como tal o están utilizando ethereum pero para otros fines sobre todo últimamente hemos visto todo lo que se ha articulado alrededor de de las finanzas descentralizadas o de de el yield farming o la agricultura de rendimiento son todas estas aplicaciones altamente especulativas y que requieren muchos movimientos monetarios es decir cambiar de un token a otro hacer staking almacenarlo luego retirarlo pasarlo a otro protocolo hay mucho movimiento necesario y eso es lo que ha estado impulsando las altas comisiones en ethereum y si eso representa una alta un alto nivel de utilización de la red fíjate que ahí eso me parece súper increíble pues porque en bitcoin por ejemplo creo que no hay proyectos además de la lightning network que es más bien un proyecto de protocolo no es un proyecto de una empresa por así decirlo que tengan vida propia en cambio en ethereum los proyectos tienen vida propia al punto que después de que la gente conoce el proyecto se entera que está encima de ethereum por ejemplo esta semana sacamos un artículo sobre dai porque mucha gente se está preguntando por ejemplo aquí en argentina se preguntan mucho sobre oye si estoy usando dai porque ahora me piden ether si yo no tengo ether yo tengo dai la gente conoce dai porque como un proyecto único y por su propio lado y después es que se da cuenta es que esto está encima de otra red entonces tengo que comprarme unos ether para poder mover estas cosas que me compré entonces eso habla mucho de bueno tanto del marketing como del la forma en que estos servicios se presentan a la gente por su propia cuenta estos permisos estos servicios se hacen atractivos a la gente sin tener que pasar por la tecnología eso que siempre hablábamos al inicio de bitcoin del email de que bueno estamos en bitcoin ahorita y en realidad lo que importa es cuando ya no sepamos que es bitcoin y lo usemos ahorita eso que hacen los proyectos en ethereum generan esa misma sensación no me importa que tenemos abajo yo solo sé que yo meto mis reales ahí y eso me da 15% al día eso como un banco digital entonces se está logrando algo de experiencia de usuario muy poderoso la gente quiere las explicaciones que está creando ethereum la forma en que ethereum presenta esos dibujitos y esas cosas y esas transacciones es poderoso es muy poderoso para la gente y llama mucho la atención entonces habla de esto que tú dices no sé si es red de redes pero si es una red que ha dado vida a muchos proyectos proyectos porque al final no sabría decir si eran si eran redes pues y bueno lo cierto es que creo que hay algo allí valioso que tomar de experiencia de usuario y creo que de hecho se ha tomado un poco eso de experiencia de usuario en el tema de bitcoin en la forma en que anda bitcoin entonces sí muy útiles bitcoin ethereum muy útiles las demás bueno nos parece bueno por último lo último que hablaremos el día de hoy es sobre una reciente actualización en las medidas de las aduanas de Estados Unidos que permiten la extracción de datos de los dispositivos digitales de cualquier persona que pase por los puntos de entrada de Estados Unidos y que también les permite retener esa data por 75 años o sea esto si no a mí me me indigna y me me produce una aversión gigante porque es una vulneración a la a la privacidad y en tanto a la privacidad a la libertad que es inconmensurable ¿por qué? porque en este nuevo informe que lo usan lo usa la o sea quien lo publica es el servicio de aduanas y protección de fronteras de Estados Unidos ellos son los que estarían en la potestad de incautar o tomar con el consentimiento voluntario de las personas que ingresan o salen del país exacto este es es Homeland Security disculpen es la la organización de de seguridad nacional de los Estados Unidos quien hace la la actualización del informe que establece que las personas que ingresen al país sean sean personas que resulten sospechosas por alguna situación o algo que realmente no está especificado en el texto lo cual es un agravante porque cuando no hay una especificación explícita en la normativa exactamente o sea el agente está en su criterio está en el criterio de la gente disponer o decidir cuál es una situación con causa probable para sospecha que lo lleve a incautar los dispositivos de una persona que ingrese en el país y revisar su información y revisar su información no sólo incluye tomar su computador y revisarla sino hacer una copia lógica o un espejo de todo lo que haya registrado en las memorias de estos dispositivos se habla de teléfonos móviles se habla de laptops se habla de memorias externas se habla de puertos USB cualquier tipo de dispositivo que almacene información estaría en la potestad de ser incautado y su data extraída y se le permitiría a las agencias de o a los departamentos criminalísticos y forenses de Estados Unidos hacer revisión de material sensible en mensajes de texto direcciones localizaciones redes sociales material multimedia como fotos y videos mensajes de texto correos electrónicos transacciones en cuentas bancarias y la metadata correspondiente a los archivos es decir porque hay muchas medidas de seguridad que se pueden meter que se pueden tomar para mantener la privacidad de la información pero muchas veces la metadata es la que termina exponiendo cosas delicadas y eso de que lo puedan tener por 75 años o sea es demasiado es un riesgo gigante es un riesgo gigante porque te quiten una información allí no sé tengas fotos privadas o tengas conversaciones privadas y los tipos la usen las tergiversen para dañarte para no sé incriminarte en algo no necesitamos a alguien a quien incriminar aquí bueno yo tengo guardado una data de 75 años de esta persona que recuerdo que tenía algo de este estilo vamos a utilizar vamos a darle la vuelta y lo incriminamos fácilmente fácilmente y no solo eso sino que también ellos dicen que el material está seguro y aislado pero nada es seguro cuando está en materia digital o sea imagínate que esos servicios sean hackeados que los repositorios donde está almacenada esa información sea hackeado y hackers tengan acceso y filtren información personal digamos no personal digamos información sensible de empresas porque si tú trabajas en una empresa de suficiente renombre puede que tengas información delicada de la empresa almacenada en tu dispositivo entonces que pueden extorsionarte con la data que se filtre de tu empresa o simplemente venderla a la competencia lo que sea pueden suceder múltiples escenarios también se da el caso de un cambio de gobierno hacia un régimen más autoritario que utilice tu información personal también para controlarte o extorsionarte de alguna manera o sea son tantas cosas las que pueden suceder en casi un siglo casi un siglo 75 años de data guardada que es es innominable ¿no? y a mí lo que me parece más delicado de todo esto es que si bien es en Estados Unidos que pudiéramos decir bueno la gente puede decidir está en su libertad de decidir no entrar a Estados Unidos para que no tener que pasar por este tipo de situaciones generalmente las potencias sientan precedentes legales en los restos en el resto de los países y estas todas estas medidas son posibles porque la privacidad se ha devaluado tanto en nuestra época que ya no parece un valor preservable o que valga la pena defender por las masas las masas ya no les interesa la privacidad por el contrario pasan todos sus días divulgando su información personal en redes sociales y facilitándole las actividades de vigilancia y seguimiento a las organizaciones de 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 supervisión ¿no? de de vigilancia estatal entonces en la medida en la que nos volcamos hacia una sociedad espectacular espectacular en el sentido de que lo que importa es generar espectáculo con con sus impresiones en las redes sociales que también esa forma de hacerse espejo lo que demuestra es lo plano lo poco profundo de nuestras reflexiones a la hora de relacionarnos con la red y el poco conocimiento la poca higiene de seguridad que mantenemos en nuestro uso de internet este dan cabida a que organizaciones de la talla de de homeland security o cualquier otro organismo estatal pueda sin mayor reproche sin mayor disputa legalizar la invasión de la privacidad personal en pos de la supuesta seguridad porque no no va a haber ningún tipo de de respuesta o ningún tipo de rechazo va a haber lo que va a haber es un enorme desinterés y hacia este tipo de declaraciones eso es lo que me parece más grave porque es un síntoma de la del sistema axiológico de la estructura ética de nuestra época sí ahí ahí con eso o sea a mí lo único que me lleva a pensar es con eso del desinterés es que yo siento que la gente no duda nada no duda nada no se cree en todo y o sea y cuando uno conoce a bitcoin y entiende a bitcoin de repente dice oye no hay que estar confiando en la gente porque por mucho tiempo pueden hacerte daño con una mentira de algo grave por ejemplo hablamos de los bancos centrales la emisión de moneda supuesta estabilidad supuesta cosa y no es verdad lo cierto es que devaluaron el dinero de miles toda la población del mundo mientras se enriquecían a costa del trabajo de los demás entonces ya por ahí uno empieza como o sea entre otras cosas haber vivido en Venezuela que ya de por sí a uno le siembra una psicosis por la inseguridad increíble que hay en ese país pero lo cierto es que la gente no duda entonces a mí por ejemplo uno de los eventos que más me ha causado suspicacia en mi vida es esto del coronavirus de esto del COVID y yo siento que todo el mundo va como borrego a hacer todo exactamente todo lo que se dice nadie se cuestiona nada y supuestamente esto todo tiene que estar pasando de una forma y no quiero caer en el tema de si es verdad o mentira el coronavirus porque es algo complejo pues pero o sea de verdad todo lo que está sucediendo tiene sentido sí que excede las posibilidades de conocimiento realmente tenemos certeza de nada sí entonces siento que nadie se cuestiona el tema y eso que tú dices que ahorita la gente está volcada a las redes sociales más aún por lo de la cuarentena y están hablando y diciendo todo y cada uno de los detalles de sus vidas y no se ponen a pensar en un momento ya va o sea pero esto en algún momento lo puede usar alguien para algo malicioso y bueno de los que sabemos que son así de poderosos y que les gusta hacer ese tipo de maldades son los gobiernos entonces o sea cuando cuando todo el mundo lo común está pensando en en cada vez ser más abierto y cada vez mostrar más de sí mismo yo más bien pienso casi que borrar mis redes sociales porque yo yo no quiero que venga a un ente malicioso de repente a querer darle la vuelta a algo que dije o hice y a presentarme como algo que no soy porque tiene derecho a permanecer en silencio todo lo que diga puede ser utilizado en su contra esa es como que la máxima de las películas policiales en Hollywood y en lo que nos ha enseñado la cultura y la verdad es que cada vez decimos más y cada vez más de lo que decimos puede ser utilizado en nuestra contra entonces los riesgos son altísimos y creo que hay si bien la mayoría de las personas están en esta actitud de una de un desinterés total por la privacidad o sea que la privacidad ya no es un valor de nuestra época hay como ciertos nichos ciertos ciertas trincheras de resistencia que si consideran que la privacidad debe resguardarse y crean herramientas para para protegerse por ejemplo últimamente he estado investigando otros sistemas operativos porque también el tema de la data y de la forma en la que no solo las páginas web sino nuestros propios sistemas operativos comparten nuestra información personal para lucrarse o sea la venden nuestra información personal con o sin nuestro consentimiento porque lo peor es que nos piden nuestro consentimiento pero pocas personas realmente se dedican el tiempo a leer los términos de servicio o los acuerdos de privacidad como es un contrato que está oculto tras un link la mayoría de las personas por conveniencia que es el gran asesino de la privacidad la conveniencia cliquean en el cuadrito de acepto y simplemente siguen adelante para usar la plataforma pero no tienen idea de cómo están utilizando sus interacciones sus datos a quién se la están vendiendo y es valiosísima esa información personal o sea ganan millones con esa información personal entonces hay proyectos de código abierto enfocados en privacidad y en seguridad que están haciendo lo posible por proteger a las personas que se preocupan por esto por ejemplo está el proyecto Tails que es un sistema operativo que corre es un distro una distribución de Linux pero que corre en un pendrive o sea la conectas en un pendrive en tu computadora y es amnésico o sea simplemente lo usas para lo que vayas a usar y en la medida en la que lo desconectas olvida todo lo que hiciste están otros proyectos como Hunix que es más interesante de utilizar en o sea al mismo tiempo que utilizas otro sistema operativo que se llama Cubes vamos Cubes vamos a explicar Cubes Cubes primero para decir por qué es interesante Hunix Cubes lo que hace es que crea distintas máquinas virtuales en tu computadora o sea tú tienes tu sistema operativo y encima de tu sistema operativo tienes distintas máquinas virtuales aisladas una de otra de tal manera que si hay alguna comprometida en esta por alguna interacción en la web o por alguna causa esa máquina virtual no afecta a las otras entonces Hunix lo que hace es llevar esto un poco más allá cuando se corre con Cubes y te enruta todo todo tu tráfico todas tus interacciones a través de Tor oculta también tu ubicación tu IP claro que depende de las prácticas esto no es una solución mágica y depende de las interacciones del usuario para poder lograr un grado alto de privacidad pero lo que me quiero referir es a que hay que hay que volcar un poco la mirada hacia estos hacia estos grupos de privacidad y creo que en la medida en la que el dinero se hace digital y bien lo dijiste tú cuando dijiste que Bitcoin te llevó a cuestionarte todas estas cosas en la medida en la que el dinero se hace digital y es responsabilidad de los particulares la seguridad y privacidad de sus finanzas personales mayor cantidad de personas va a interesarse en cómo protegerse porque solo de ellos va a depender esto el otro caso y que puede ser lo más posible es que se vuelquen a terceros de custodia que sean los encargados de proteger su seguridad pero bueno al menos tenemos alternativas si al final yo creo que que bueno el camino que empezaron los cypherpunk hace mucho tiempo que era bastante oculto dejó de serlo con Bitcoin o sea Bitcoin de verdad creo que ha sido de lo más público que ha tenido como el movimiento cypherpunk y entonces no solo se está sumando gente a hacer este sistema financiero independiente en el que no hay que confiar en nadie para que las cosas funcionen que nadie te anda robando sino que también eso termina haciendo que en este mismo mainstream en este mismo lugar público en el que ahora está Bitcoin ahora proliferan y se vuelven como valiosos para la sociedad esas personas que son hackers Bitcoiners y que saben de privacidad entonces eventualmente creo que va a pasar un cambio de 10 20 años en la sociedad en la que la privacidad este movimiento cypherpunk se imponga de cierta manera en gran parte de nuestra sociedad y va a ser muy provechoso a mi parecer porque ese movimiento cypherpunk al final defiende algo muy básico de la vida que es que tú puedes hacer lo que tú quieras siempre y cuando tú no dañas a otro es sencillamente eso que tú puedes o sea trata de no molestar a los demás trata de haz lo que tú quieras y no moleste y listo y a eso es lo que queremos con la privacidad si yo quiero compartir yo comparto pero si yo no quiero compartir nadie venga aquí a joder ese es todo el tema yo creo que que aquí con esto de bitcoin es como el caballo de troya no sé si caballo de troya porque no es que se mete en ningún lado pero es como que por fin el ese avance que nunca se había dado con esta genial como movimiento vociferación o sea nunca había sido tan público algo que fuera en contra del estatus cubo en el que unas personas dominan a todas las demás así es bueno hasta aquí llegamos en el episodio de hoy creo que una de las grandes enseñanzas de este episodio es la responsabilidad la privacidad requiere responsabilidad la libertad requiere responsabilidad si vas a correr una red de criptomonedas y no tienes suficiente poder de procesamiento ser responsable con las monedas con los fondos de tus usuarios y no sigas corriéndola y bueno sean responsables con sus propias confianzas con sus propios conocimientos edúquense si algo nos da el internet es la posibilidad de ser soberanos de nuestra propia educación y de nuestros propios conocimientos y dudar e investigar tenemos tanta información a nuestro alcance que la mayoría de las veces apagulla y confunde pero hay que insistir hay que insistir en educarse y tratar de como dicen los hindúes tumbar el velo de maya acabar con el velo de la ilusión y poder ver las cosas tal cual son infinitas diría Huxley no confíen verifiquen hasta la próxima nos vemos